Su majestad está preparado. Preparadísimo, como siempre. Pero vamos, antes yo quiero que conozcas a una de nuestras gordonets, que es su cumpleaños número 40. ¡Adelante! ¡Feliz cumpleaños al canelito! Y mi gordonet va a ser pareja con una de las muchachas para que ustedes puedan ver y entender mejor. En este caso es el gorila, en honor a Silmerio. Es el gorilón. Entonces, mi querido canelo, de regalo de cumpleaños, vas a participar con el mono. ¡Qué bonito! El mono y el canelo pasen, por favor. Por favor. ¿Quién empieza? Tú le lees a él. Yo te leo. Tú le lees. Póngase atención, ¿cuáles son nuevos, chingados? Un, tres. Puedes pasar, sí, está muy difícil. Es algo como secreto. ¿Qué secreto? No, como secreto. ¿Una película de...? ¿De terror? ¿Otra? ¿De suspenso? Parecido. No, no. Casi igual. Ok. Cuando no sirve el chícharo le falta... Pila. ¿Pero cómo se dice también? Batería. ¡Sácalé, Andely! Sí, estoy leyendo porque veo una palabra que tiene... Tiene letras. Ah, pero en el singular, eso. ¿Te echas una...? Una flatulencia. La que no, las que le gustan a Mariana. Las que le gustan a Mariana. Un sapo, una... Ana, échala, una esposa. Eso, eso. Te mando un... Un beso, un saludo. No, no, te dejo un... Un recado. Ajá, exacto. Estas que están aquí en el foro son unas que... Unas chuladas. ¿Nos pueden ver? Gracias a qué nos pueden ver. A la televisión. ¿Las que le gustan a Mona? La luz, las luces. Exacto, eso. Te estoy viendo. Estoy usando, ¿qué para hablar? La boca. Pero además... Los dientes, la voz. La cara. Bien, 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 bien. Este, cuando te ponen... Ya, ya, ya. Te la pasan. ¿Viste qué padre? Qué profesional. Qué profesional. Yo le leo a su majestad. Pues no, pero... Pase por este lado, por favor. Este, usted haga su mejor esfuerzo que de todas maneras lo va a salir mal. Pero entonces... Ah, ok. Ay, exacto. Todo va a salir mal. Otra forma de decirle a la tanga que usas. No puede ser trube. Truza. No puede ser trube sinónimo. No puede ser sinónimo. Claro. Iñaki, en fobia, toca a él. Sintetizador. ¿Cómo otra forma de decirle? Teclado. Sí, eso. Quítale. Quítale, quítale. Quítale, quítale. ¡Quítale, quítale, Ani! ¿Con qué tomas fotografías? Fotografía, cámara, cámara, acción. Ani, aquí está. ¿Qué es lo que tú eres un...? Animal. ¿Qué es lo que tocas? Un eslabón perdido. Exacto, exacto. Quítale, 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 quítale. Otra forma de decirle una fiesta, vamos a tener una pequeña en mi casa. Otra cosa, es más pequeña. No, es más pequeña. Espérate, espérate, dame chance, una reunión. Sí, quítale, quítale. Una horchada. Y capaz las damas. Cuando metes muchísimos goles, rompes un... Un récord. Ajá, sí, quítale. No, quítale, quítale. Otra forma de... ¿Tú con qué haces tu set de DJ? ¿Con una...? Con una tornamesa. Entró tornamesa y Guateque estuvo mejor que a reunión. Entró Guateque y entró Animal. Va a la revancha con... Como ven, culera. Con los ojos. Eso. Con los ojos, por aquí, quítate, que le toca. Vamos, Canelo. No, esto te lo pongo a ver. La persona que se come a la gente, ¿cómo se le dice? Caníbal. No, cámbial, cámbial. Cuando te mueves, estás con música, estás... Bailando, baila, baila. ¿Hora en singular? Baila. Cuando brincas, es con las dos manos, brincas una... Cuerda. Sí, sí. El que mueve las tornamesas, ¿ese es un...? DJ. Cuando está tronando el cielo... Truenos, lluvia, tormenta, rayos. ¿Ciculado? Rayo. Sí. Cuando no te dejan hablar, ¿te están...? Cámbial. Cámbial, cámbial. No, cámbial. En la tornamesa se ponen... Discos. ¿Llamas a circular? Disco. Nosotros estamos haciendo un... Fuego. Un desmadre. Ah, lo que yo tengo... Debajo del... No, no, no. Calzón. No, 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 cámbial, cámbial, cámbial. Mierda. De los deportes. Anteca. De los deportes. El lugar donde vas a escuchar música. De los deportes. Los que sirven, son pésimos. ¡Apúrense! Acuérdense. Este es el lado difícil que me toca a mí. Espera, espérame, dame chat. No, no te lo echan. Ah, ok, ok. A ver, espérate. Ok. Los reguetoneros tienen... No, eso, ahí está. El coche... El coche para que abra paso. Paso, este... Para que abran paso todos los culeros en otro nombre para mencionar. Sí, bocinazo. Totalmente. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Híjole, este sí está más complicado. Quítala, quítala, Mariana, quítala. Ah, ok, ya la da. Camino. Sí. Eso, totalmente. Me gusta mostrar mis partes... Nobles. Nobles, pero en... En público. Exactamente. Aquí la dama es... Chingona. Sí. Pero qué más. ¿Me falta? Lele fácil. Barrio. Eso. Totalmente. Híjole. A ver, échame la mano con esta. Pues, este... Pues cuando tienes mucho y te quieres jetear... Estás cansado, tienes mucho. Cansancio, sueño. Totalmente. Ándale, ponte a trabajar eso bien. ¿Cómo se dice el insecto? Ánimo. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? El chimpancingo. Guerrero. Guerrero, exactamente. Ven, el chimpancingo, guerrero. ¿Dónde te vas a presentar? No sé, dos, dos. Ganaron, ganaron. No me interesa. Escuchen, Satán, de su majestad. Me voy a presentar en toda la República Mexicana. Me voy para Estados Unidos, Canadá y en todas mis redes sociales. Lo pueden estar checando. Entonces, para que los agobio con esa información. Si hay cosas más interesantes. Bye, culeros. No, 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 no